Yo tengo, mido un montón de cucarachas, ¿vale? Y me da que la longitud media de las cucarachas es de, vamos a poner, 6 centímetros. Y calculo también la desviación típica y me da un centímetro. Y luego mido una serie de personas y la media de las alturas me da 1,75. Y la desviación típica es 10 centímetros. ¿En cuál de los dos varía más el tamaño, entre las personas o entre las cucarachas? ¿Por qué? ¿Seguro? No, 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 entre las cucarachas. No lo sé, no lo sé. El proporcionado al cuerpo de las cucarachas es un centímetro, da más que 10 centímetros, un proporcionado al cuerpo humano. Eso es. El coeficiente de variación relaciona magnitudes que no son comparables. Tú, un tamaño de una persona con el tamaño de una cucaracha es mucho más grande. Entonces, ¿cómo se igualvaría más? La desviación típica me da la variación dentro de las cucarachas, pero con respecto a las personas no me la da. El coeficiente de variación, que es la desviación típica partido la media, me permite ver, comparar dos distribuciones, las cucarachas. Vamos a ponerlo aquí. Y las personas para saber cuál está más repartida. Entonces, el coeficiente de variación de las cucarachas sería 1 partido 6. Y el coeficiente de variación de las personas sería 10 partido 175. ¿Y la calculadora? Sí, los pescados son animales. De las cucarachas me da 0,16. Y de las personas me da 0,05. Como este es mayor que este, puedo decir que las cucarachas tienen tamaños más distribuidos que las personas. Es lo que ha dicho él. La proporción con respecto a 6, que puede crecer o disminuir una cucaracha, con respecto a la media. Puede medir una unidad más o una unidad menos. Pues la proporción esta, con respecto al total que puede medir, es mayor que la de las personas. He puesto de media 1,75. Y un poquito más. Entonces, fíjate que 10 centímetros, con respecto a la media, representan en proporción menos en las personas que en las cucarachas. ¿Vale? Por eso el coeficiente de variación de las cucarachas es mayor. Y quiere decir que te puedes encontrar cucarachas de 7 centímetros y de 5 centímetros. Y 7 centímetros, con respecto a 6 centímetros, es una proporción mayor. Es como si te pudieras encontrar personas de 2 metros y de 1,40. Mientras que aquí, con esta, con esta desviación típica te puedes encontrar personas. De 1,75 menos 10, 1,75 más 10. De 1,65 a 1,85. Mientras que aquí te puedes encontrar personas. Bucarachas mucho más grande. La puedes encontrar de 5 a 7. Que representan una proporción mayor de variación con respecto a la media. ¡Bien! ¡Bien!